Hola a todos, hoy estamos con un camión volquete Mercedes-Benz Actros 3344, un camión 6x4. Nos demoramos demasiado para hacer este video, pero aquí estamos. Hoy solo vamos a hacer un simple recorrido de las funciones principales del tablero que este camión nos ofrece. Para empezar vamos a empezar girando la llave a la posición de conducción y esperamos que el sistema escanee los niveles y errores que existe y nos muestra en la pantalla principal que es la única pantalla en estos camiones. Aquí tenemos algunos mensajes de fallas que ya están solucionadas pero que nos sigue mostrando. Falta resetear o el sistema no reconoce el repuesto que pusieron. Nos vamos al lado derecho para conocer estos mandos que algunos son lo mismo con otros camiones, solo varía el símbolo. Vamos a ver cada una y sus funciones. Empezamos con esta función que es para activar el aire acondicionado para cuando estemos en un lugar cálido con mucho calor. Podemos acondicionar nuestra cabina con un aire frío enfriado por gas refrigerante. Desactivamos y activamos. Enseguida tenemos el interruptor de la toma fuerza. Esta es para levantar la tolva, que lo explicaré a detalle cómo se activa en otro video. Después tenemos esta que es para desactivar el freno ABS. Ojo, no es para activar, sino para desactivar. El ABS siempre está activo. Ahora, si estás en un terreno resbaladizo y como conductor crees que lo más conveniente es desactivarlo, con este interruptor puedes y te va a salir en la pantalla este mensaje con un símbolo de ABS. La función del ABS creo que todos los conductores sabemos y ya estaría de más entrar a detalle. Luego tenemos este interruptor de ASR que en otras marcas de camiones viene como iRoll. Activamos y se muestra en la pantalla ese triángulo anaranjado que parpadea con símbolo de información dentro. El ASR, control de tracción o control de deslizamiento automático, está diseñada para prevenir la pérdida de adherencia de las ruedas en el pavimento, sea por nieve o por carreteras resbaladizas. En general se trata de un sistema electrohidráulico que entra en funcionamiento cuando el vehículo o las ruedas comienzan a resbalar. La función es reducir la potencia del motor y comienza a jugar con los frenos de las ruedas motrices para mantener la mayor tracción posible durante la aceleración o curvas. Entonces si estás en una subida con curvas y vacío, siempre las ruedas van a patinar. Si no quieres que se active el ASR que va a reducir la aceleración del motor, simplemente lo desactivas o puedes usar el bloqueo de diferencial para no patinar, ya a criterio de cada uno. Más abajo tenemos esta función que es el taco electrónico, para que no se te vaya para atrás el camión al momento de iniciar la marcha, cuando estás muy cargado. Esto es el intermitente, activamos o desactivamos y esto es la bocina eléctrica. Si queremos la bocina de aire, activamos aquí, eléctrica, aire. Después tenemos esto que es para activar el bloqueo diferencial entre ejes y bloqueo diferencial entre ruedas, que aún muchos lo conocen como reenvío y traba, pero su función es el bloqueo de diferenciales. A ver, giramos a esta posición de bloqueo diferencial entre ejes y vemos que en la pantalla aparece este puntito en negro entre los ejes, que quiere decir que la diferencial entre ejes está bloqueado. Esta función es para los terrenos fangosos y resbaladizas. En esta posición podemos ir en curvas y todo. Y si giramos a la siguiente posición de bloqueo de diferencial entre ruedas, vemos que aparecen los puntitos entre las ruedas, que quiere decir que la diferencial entre ruedas está bloqueado. Ahora van a girar las cuatro ruedas simultáneamente. En esta posición solo debes conducir en forma recta, porque si quieres ir en curvas, los diferenciales van a estar bloqueados. Y al hacer un esfuerzo, por girar una curva puedes dañar el conjunto diferencial del camión. Para desactivar, simplemente giramos a la posición inicial y desaparece el símbolo de la pantalla. Luego tenemos la palanca de freno de estacionamiento. Ahora está activada. Si queremos desactivar, pisamos el pedal de freno de servicio y soltamos. Y el camión está liberado, listo para iniciar la marcha. Al soltar el freno de estacionamiento, también tenemos taco electrónico, que dura unos dos segundos para que el camión no se vaya para atrás y podemos salir sin ese retroceso incómodo, que cuando estamos en un tráfico terrible, podemos chocar al que viene bien pegado atrás. Ahora nos vamos a esta palanca debajo del volante, en el lado derecho. Esta es una palanca multifunción, que activa varias funciones, que los principales serían el freno de motor y el retardador. Luego también activa el limitador de velocidad y el control crucero. No sé si se ve bien. A ver, ¿por dónde enfocamos bien? Por este lado creo. Vamos a levantar un poco el volante para que se pueda ver bien. Ahora sí creo. Mercedes-Benz Actros viene equipado con freno de motor en tres posiciones y dos adicionales, que son el retardador. En total son cinco posiciones. La primera posición, la segunda y la tercera. Y en la pantalla nos muestra este símbolo de color anaranjado, que quiere decir que el freno de motor está activado. Y las siguientes dos posiciones son del retardador, que sería la cuarta posición y la quinta posición. Al momento de activar o desactivar, siempre hay que hacerlo de manera secuencial, no de golpe de primera a tercera o de quinta a primera. Ahora estamos en la quinta posición y vamos a la cuarta, tercera, segunda, primera y desactivado. Aquí tenemos un botón para seleccionar el limitador de velocidad y el control crucero. Y a la izquierda también tenemos una palanca igual de multifunción, que si jalamos hacia arriba, activa la luz alta. Y si empujamos hacia abajo, la luz alta pero permanente. Direccional es derecho e izquierdo, que activa solo por un corto tiempo. Y si queremos activar direccional permanente, empujamos hasta el límite, hacia el lado derecho e izquierdo. Después tenemos esta rueda que es para activar la limpia parabrisas, que tiene tres posiciones de lento a muy rápido. Aquí tenemos el botón de bocina, que es el único botón para ambas bocinas, eléctrica y aire. Si queremos seleccionar cualquiera de los dos, aquí en el tablero seleccionamos aire, eléctrico, aire, eléctrico. Ambas bocinas activamos con este botón. Nada complicado. Luego tenemos el conmutador de luces para las luces de posición, luces bajas. Y si jalamos o presionamos, activa los neblineros posteriores. Aquí luces desactivadas, luz de posición, luz baja. Y aquí para regular el ángulo de dirección que queremos que apunte la luz. Más hacia arriba o más hacia abajo, depende de las circunstancias. Por aquí en la puerta a la derecha, tenemos para subir o bajar las ventanas, para regular los espejos, cerrar la puerta. Cosas básicas que encontramos en todo vehículo. De igual manera, tenemos estos botones de aire acondicionado, con la que regulamos primero intensidad, la dirección del aire y temperatura. Cosas universales que lleva cualquier vehículo. Ahora pasamos a los cambios. Para ello desplegamos este brazo plegable. Y aquí está el justing de cambios. Para empezar tenemos dos botones, una en cada lado. Un botón a la derecha y una a la izquierda. El botón derecho es para neutro. Presionamos en cualquier cambio que se encuentre y ya estamos en neutro. Y el de la izquierda es para realizar los cambios. Y aquí adelante tenemos una lengüita que es para medios cambios. Subimos o bajamos en medios cambios. Estos camiones llevan el pedal de embrague. Es una caja mecánica. Con la única diferencia de que los cambios se realizan con el justing. Ya no tenemos una palanca de cambios. A ver. Vamos a arrancar para hacer una demostración de los cambios. En este momento estamos en neutro. Y con el botón izquierdo presionado tiramos el justing hacia adelante. Para los cambios ascendentes. O jalamos para atrás para reducir los cambios enteros. Hasta que se escuche ese sonido. Presionamos el botón de neutro. Para los cambios solo estoy presionando el botón izquierdo. A ver para que se vea mejor. Botón presionado. Tiramos para adelante. Y en la pantalla a la derecha aparece dos con una flecha para arriba que es segunda alta. Volvemos a neutro y con el botón presionado jalamos para atrás. Y en la pantalla aparece R baja de retroceso. Tenemos R alta y R baja. Otra vez neutro. Como vemos la primera marcha es segunda alta. Para seleccionar primera con el botón presionado tiramos para adelante. Y después jalamos para atrás sin soltar el botón. Y vemos que se selecciona primera alta. Cuando estés en marcha haciendo los cambios. Tienes que soltar el embrague después del sonido. Si no va a sonar la caja. Es muy sencillo amigos. A ver con el botón presionado hacia adelante es para subir cambios enteros. Si estoy en segunda alta a tercera alta. Y jalando para atrás es reducir cambios enteros. Si estoy en tercera baja a segunda baja. Y acá adelante tenemos esta lengüita para los medios cambios. Vamos a seleccionar una marcha. En la pantalla aparece primera alta. Y jalando la lengüita para arriba vamos a seleccionar el siguiente cambio. Que sería segunda baja. Si jalamos una más sería segunda alta. El siguiente cambio. Y así sucesivamente. Ahora si queremos un cambio entero. De segunda alta a tercera alta. Tiramos del yosting hacia adelante. Con el botón izquierdo presionado. Y se selecciona tercera alta. Lengüita para medios cambios. Y yosting para cambios enteros. Si queremos bajar un cambio entero. Ya sabemos con el yosting jalamos para atrás. Y bajamos un cambio entero. Botón derecho para volver a neutro. Nada complicado amigos. Ahora vamos a ver cómo entrar a los menús y submenús de la pantalla. En el volante en el lado izquierdo. Tenemos estos botones para entrar y salir de los menús. Y estas flechitas para para deslizarse en los menús y en los submenús. Para arriba y para abajo. Vemos en la parte superior derecha de la pantalla. Un número que es el número del menú. Y el número de la izquierda es del submenú. Y con las flechitas podemos ver las informaciones que nos ofrece los sensores del equipo. Y para terminar. Vamos a esta parte donde está el tacógrafo. Podemos abrir. Y revisar el estado del disco tacógrafo. Aún está bien. Y cerramos. Aquí tenemos un reloj de orómetro instalado adicional. El interruptor de la circulina. El autoradio. Y las luces de cabina. Y unas gavetas para guardar tus cosas. Y eso es todo amigos. De lo poco que sé. Espero que les sirva. Nunca es suficiente. Cada día se aprende algo nuevo. Y si tienen más dudas. Pueden hacer las preguntas en los comentarios. Saludos a todos. Gracias.